Un hombre con una enfermedad incurable logra hacer un gran avance en la economía moderna. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión les resumiré una mente brillante, una película que nos narra la vida de John Nash Forbes, un genio matemático que hizo un descubrimiento asombroso al inicio de su carrera, pero al aceptar un trabajo secreto en criptografía su vida dará un giro total, experimentando lo mejor y peor del ser humano al enterarse de su enfermedad, por lo que tendrá que luchar contra eso para lograr ser reconocido. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo todo lo que tuvo que pasar este matemático para llegar a ser reconocido. La película comienza en Princeton, donde un profesor menciona a un grupo de estudiantes que si uno de ellos logra hacer un descubrimiento será reconocido en todo el mundo, dándoles la bienvenida a la universidad. Horas después uno de ellos, llamado John Nash, conoce un par de compañeros llamados Solivender, en eso llega uno más llamado Hansen que trata de burlarse de John, pero este le responde y se retira, Hansen lo ve y menciona que es un genio misterioso. Momentos después John llega a su habitación y conoce a Charles, su compañero de cuarto, quien lo invita a dar una vuelta para despejarse, John acepta y luego menciona que no le gusta mucho relacionarse con la gente, además necesita tener una buena idea para publicarle y ser reconocido, agregando que su sueño es trabajar para el gobierno. Horas después sus compañeros enteran que John no entra a clases, el joven que en ese momento está analizando el movimiento de las palomas, les dice que no lo hace porque el estudio agobia su mente y destruye su creatividad, pero Hansen piensa que tiene miedo retándolo un juego, John acepta y termina perdiendo, fastidiado se va mencionando que el juego tiene fallas porque su movimiento fue perfecto. Luego se encierra en la biblioteca y ahí permanece por dos días, tratando de resolver problemas. Charles lo visita y se entera que Hansen ya hizo publicaciones, pero él no tiene aún ningún tema, John le menciona que ha analizado un equipo jugando fútbol, unas palomas que busca migajas y una mujer que persigue un ladrón, concluyendo que en todas las competencias siempre habrán perdedores, pero siente que puede haber una posibilidad donde no pierdan ninguno. Horas después mientras John está en el billar, un compañero lo invita a acercarse a la amiga de su novia, John obedece y al estar con la chica le pide acostarse con ella, explicándole que no le gusta alargar ese tema de enamoramiento ya que sabe cuál es el fin, la joven ofendida le da una bofetada y se va. Días después el profesor se encuentra con John diciéndole que no lo ve en clase, además sus compañeros han publicado artículos menos él, luego le enseña un profesor recibiendo bolígrafos de sus colegas y le explica que es por las grandes investigaciones que hizo, pero al darse cuenta que John solo vio un reconocimiento, le dice que nunca conseguirá una colocación. John regresa a su habitación y sigue trabajando en su teoría, pero al no tener respuesta se golpea contra la ventana, Charles lo calma y le dice que las respuestas están afuera, lanzando su escritorio por la ventana. A los días John nota que la chica que lo abofeteó está con unas amigas en el bar, al observarla intenta de nuevo resolver el problema, diciéndole a sus amigos que si todos intentan salir con ella, se estorbarán y no les hará caso, además si luego van por sus amigas no los aceptarán porque no quieren ser segunda opción, pero si cada uno va por una de ellas ninguno se estorbará, no las insultarán y todos terminarán ganando, concluyendo que el mejor resultado no es solo hacer algo para uno mismo, sino también para el grupo. Luego agarra sus cosas y al pasar por la chica le agradece. Al llegar a su habitación empieza a trabajar su teoría por meses, finalmente se lo muestra a su profesor, quien queda sorprendido por el avance que ha desarrollado y le dice que conseguirá el puesto que desee en el laboratorio Wheeler, además tendrá que llevar a los colaboradores, John escoge a Sol y a Bender, horas más tarde celebran y momentos después aparece Hansen y lo felicita. Cinco años después John es invitado al pentágono, para descifrar patrones de mensajes rusos que la computadora aún no reconoce, John observa la pantalla y empieza a buscar mentalmente una relación entre los números, encontrando un grupo y pidiendo un mapa. Luego los usa como coordenadas para ubicar lugares, por lo que el general queda sorprendido y le agradece por su apoyo. John se siente usado ya que solo lo necesitaron para eso, de pronto nota que un hombre extraño lo observa y le pregunta al general quién es, pero este no le da ninguna información. John regresa al laboratorio no tan contento, ya que preferiría estar trabajando en algo que tenga que ver con la guerra, además lo han asignado como profesor. Al llegar a su clase solo escribe unos problemas en la pizarra y se retira, diciéndoles a los alumnos que lo resuelvan. Al salir del laboratorio el hombre extraño lo alcanza, presentándose como William Parcher del departamento de defensa. Luego lo lleva hasta una zona secreta donde está un laboratorio y le muestra una fábrica que capturaron en Alemania, explicándole que ahí estaba una bomba atómica portátil, pero los rusos se la llevaron para detonarla en Estados Unidos, por lo que su misión será descifrar los códigos que colocan los rusos en los periódicos. Luego lo acerca una máquina y le implanta un dispositivo de radio, que muestra números que se van actualizando, del lugar donde entregará la información que encuentre. John acepta y sigue con su trabajo, en eso una de sus alumnas llamada Alicia lo visita, llevándole el problema que intentó resolver y además invitándolo a cenar. John se pone nervioso pero queda en recogerla. Horas después llegan al restaurant y la pasan bien, pero de pronto John se empieza a sentir incómodo al ver que dos hombres extraños lo observan. Alicia nota lo distraído que está y lo lleva al exterior, donde ambos terminan conociéndose más. Al día siguiente John encuentra unos códigos y los introduce en un sobre, llevándolo después al lugar indicado. Luego escanea el dispositivo, encontrando el código que digita en la entrada, ingresando y dejando el sobre en un buzón. Al día siguiente John sale a pasear con Alicia y le dice que las citas son solo rituales para terminar en la cama, por lo que está buscando la manera de acelerar las cosas. Alicia en vez de bofetearlo termina besándolo. Días después Charles visita a John con su sobrina, diciéndole que su hermana murió y ahora está a cargo de la niña. Después se sienta a conversar y John le cuenta que está en un trabajo confidencial, además ya está saliendo con alguien, pidiéndole su opinión si debe casarse con ella ya que no sabe si funcionará. Charles da su luz verde y horas después John se encuentra con Alicia en un café, obsequiándole una esfera de vidrio que muestra muchos colores. Luego le pide una prueba verificable para saber si la relación durará. La joven le dice que no lo sabe, pero así que quiere casarse con él. Semanas después se realiza la boda, donde también llega Parcher y se estaciona unos metros. Una noche mientras John deposita una carta, aparece Parcher y lo hace subir a su carro, diciéndole que lo están persiguiendo porque han descubierto el lugar de entrega. En eso empiezan a disparar y el hombre se defiende, lastimando al chofer y haciendo que el carro caiga al agua. Horas después John llega a su casa y se encierra en su habitación sin dar explicación. Al pasar los días empieza a ponerse un poco paranoico ya que siente que lo están siguiendo. Parcher luego lo visita a su oficina y le dice que debe aguantar, y si renuncia dejará de protegerlo. Pasa el tiempo y John es invitado a una conferencia en Harvard, donde encuentra a Charles y a su sobrina que han ido a verlo. John aprovecha para decirle a su amigo en qué se ha metido, pero es distraído por unos colegas. Al rato da su conferencia, pero su tranquilidad se ve interrumpida por un grupo de hombres extraños, por lo que sale del lugar pensando que son rusos. Al rato es acorralado, y uno de ellos se presenta como el Dr. Rosen pidiéndole conversar con él, y como John no acepta lo sujetan y le aplican un sedante, siendo observado por un grupo de alumnos donde también está Charles y su sobrina. Horas después John despierta desposado en el centro psiquiátrico, y al ver al Dr. intenta escapar pero es en vano. En eso se da cuenta que Charles está también en ese lugar, pero al ver que su amigo no hace nada lo empieza a insultar creyendo que planeó todo eso, por lo que el Dr. ordena que lo lleven a su habitación. Día después Alicia lo visita y el Dr. le informa que John tiene esquizofrenia por sus comportamientos paranoicos, y posiblemente todo empezó mientras estaba estudiando. Además siempre menciona un amigo imaginario llamado Charles, pero Alicia menciona que él existe, ya que fue su mejor amigo en su universidad. El doctor le dice que no es verdad, ya que llamó ese lugar y le dijeron que John vivía solo. Además mencionó un tal William Parcher, pero para hablar con él necesita el permiso del gobierno, asegurándole que John no es ningún espía. Al día siguiente Alicia va al trabajo de John a pesar que sus amigos no se lo permiten, encontrando en su oficina varios recortes de revista. Luego llega al lugar donde dejaba las cartas, y encuentra todos los sobres en el buzón sin abrir, confirmando que John realmente sufría de esa enfermedad. Al siguiente día va a visitar a John, y el hombre le dice que su comportamiento extraño ha hecho que lo vean como loco, contándole que estuvo trabajando para el gobierno y que existe una gran amenaza. Además los rusos lo han encerrado ahí para que no siga haciendo su trabajo, pidiéndole que busque a William Parcher. La mujer enojada le dice que ese hombre no existe, enseñándole todo lo sobre sin abrir, y asegurándole que todo es producto de su imaginación. Esto hace que John se levante y se vaya. Más tarde John se lastima el brazo buscando el dispositivo que le colocaron. En eso llega el doctor y ordena que lo lleve en otra habitación donde lo atan a una cama. Luego le dice a Alicia que los esquizofrénicos no saben lo que es verdad, incluso pueden negar la existencia de cualquier acontecimiento importante en su vida. La mujer está devastada al ver la gravedad de su esposo, por lo que permite que el doctor empiece una terapia de choque, con insulina a intervalos regulares. Un año después Sol se encuentra con Alicia, y le cuenta que Hansen ya dirige la facultad de la universidad. La mujer le cuenta que John ya dejó las alucinaciones y ahora solo está medicándose, pero por su lado piensa que todo lo hace por obligación ya que no le gusta vivir así. John recibe a su amigo y le cuenta que está resolviendo la hipótesis de Riemann, pero sabe que los medicamentos le afectan la memoria, así que no cree poder terminarlo. Los días pasan y John empieza a esconder las pastillas, esto hace que vuelva a encontrar códigos en los periódicos. De pronto ve a alguien pasar por su casa y al seguirlo descubre que es Parcher, quien lo lleva a un campamento donde hay militares, tratando de descifrar los códigos para ubicar la bomba, convenciendo lo que es real. Pasan los meses y una tarde John decide preparar al bebé para el baño, y mientras Alicia recoge la ropa ve la puerta del patio trasero abierta, por lo que sale y encuentra la cabaña, y dentro de ella recortes con los que John estaba trabajando. Al darse cuenta que sus alucinaciones han regresado, vuelve rápidamente a la casa, encontrando a John hablando en la ventana y a su bebé a punto de ahogarse, por lo que lo rescata y llama al Dr. Rosen. En eso aparece Parcher que saca su arma para detenerla, esto hace que John se lance para ayudarla, asustándola y haciendo que salga de la casa. En eso la sobrina de Charles le agarra la mano, y al ver algo extraño en ella John sale y evita que Alicia se vaya, reconociendo que sus alucinaciones no son reales porque la niña nunca creció. Al día siguiente se encuentran con el doctor, y John le confirma que sus alucinaciones le siguen, y dejó las pastillas porque quería vivir una vida normal. Aún así el doctor le dice que empezará de nuevo el tratamiento, pero al rato John le pide a Alicia que le dé un poco más de tiempo, por lo que la mujer hace que el doctor se vaya. Dos meses después John regresa a la universidad para dar clase, luego se encuentra con Hansen, quien ya sabe todo lo que pasó y lo trata amablemente. De pronto llega Charles y John hace un movimiento extraño para callarlo, diciéndole a Hansen que no cuente lo que vio. El hombre acepta, y al saber que está ahí para recuperar su salud lo incorpora como profesor. A los días Hansen descubre que John se comporta extrañamente delante de todos los alumnos, por lo que va por él y lo calma. John vuelve en sí y sale rápidamente avergonzado del lugar. Llega la noche y John se lo cuenta a su esposa, agregando que piensa regresar al hospital, pero ella no acepta y le pide volver a intentarlo. Días después John regresa de nuevo a la universidad, y cuando ve a Charles le asegura que no volverá a hablarle nunca más, al igual que a su sobrina. Luego le pide a un profesor ingresar a su clase como espectador. Los días pasan y John empieza de nuevo a hacer fórmulas en la ventana, siendo observado por los nuevos alumnos, quienes al ver lo extraño que es se burlan de él. Además sus alucinaciones siguen ahí ya que las ve todos los días, pero las ignora y se acostumbra a ellas. Con el pasar del tiempo John le pide a Hansen que lo coloque como profesor. El hombre al ver que está mejor le promete hablar con el departamento. Años después John ya es profesor de la universidad y es visitado por Thomas King para avisarle que ha sido considerado para el premio Nobel, ya que su trabajo se ha convertido en la piedra angular de la economía moderna. Luego lo invita a comer al restaurant de la universidad, diciéndole que no es normal que busquen al ganador, pero en su caso quieren ver que esté completamente lúcido, para que pueda participar en la ceremonia. John le dice que está loco porque a pesar que se medica ve alucinaciones, pero decide ignorarlas. En eso los profesores que están en ese lugar se levantan y le entregan su bolígrafo. John se queda sin palabras, ya que sabe que reconoce en su trabajo y logro que hizo por años. La escena luego cambia la ceremonia del premio Nobel de 1994. Después de recibir el premio John da su discurso, asegurando que volvió con el descubrimiento más importante de su carrera, agradeciendo a su esposa ya que sin ella no estaría ahí, y diciéndoles que es toda su razón. Las teorías de John Nash se han usado en negociaciones, relaciones laborales y hasta en biología evolucionaria, dando por finalizada la película. Una mente brillante es una película bien narrada, que nos muestra un cruce de fronteras entre la brillantez y la locura, de la mano de Russell Crowe, que compensa muy bien los aspectos más flojos de la película, sumergiéndonos en la mente de un genio, combinando un drama romántico y thriller psicológico, muy recomendada.